Yo quiero ir con ese doctor. Laura Zapata lanza fuerte comentario sobre el nuevo rostro de Ninel Conde. Laura Zapata siempre se ha caracterizado por ser una de las mujeres más directas del mundo del espectáculo, motivo por el que también se le considera polémica y recientemente ha causado revuelo al mencionar, sin que nadie la cuestionara al respecto, el cambio físico de Ninel Conde. La famosa, hablando sobre los estándares de belleza a los que se ven sometidas las celebridades, no pudo evitar mencionar al bombón asesino y mostrar su admiración por el nuevo rostro de la actriz de 48 años, que recientemente sorprendió con su belleza. Ninel Conde ha sido objeto de muchas críticas en los últimos meses, esto debido a los procedimientos estéticos a los que supuestamente se ha sometido, pues es poco lo que se sabe realmente de su más reciente transformación, dado que ella no ha querido hablar a detalle al respecto. De acuerdo con el programa Chisme No Like, la cantante y actriz viajó hasta Turquía para realizarse cirugías tanto en el rostro como en los glúteos y aunque su transformación ha generado opiniones divididas, Laura Zapata la ha apoyado y estaría considerando incluso seguir sus pasos. La actriz de 67 años aseguró que, aunque está satisfecha con cómo se ve a su edad, no le vendría mal una arregladita. Cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de someterse a una cirugía estética, respondió de manera contundente. Un poquito cuando encuentre a alguien que valga la pena, este de Ninel Conde me parece re bueno, finalizó la actriz. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.